Arrancan los competidores de la quinta competencia de la tarde en Laurel Par, la partida es bastante pareja, salta rápidamente por la parte interna el caballo Perfect Day a tomar la punta, ataca por el centro de la cancha el 8, Local Motif, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece Conclusive, en el cuarto viene quedándose el caballo Hefner, luego en el penúltimo está el caballo Majestic Frontier, mientras que el número 7 Maximum Impact está en la última colocación, Perfect Day con Agner Adorno, está adelante, medio cuerpo de ventaja, solo Local Motif que está en el segundo, en el tercero la expectativa Conclusive, en el cuarto viene quedándose por dentro Majestic Frontier, más atrás viene haciéndolo el caballo Hefner, en el penúltimo o en el último lugar aparece Maximum Impact, bastante cerca, está solamente 6 cuerpos, 24 el primer cuarto de milla, Perfect Day se mantiene en la punta, sigue la presión de Local Motif por el centro de la pista, en el tercero intenta acercarse por fuera Conclusive, en el cuarto está Majestic Frontier, luego trata de acercarse el caballo Hefner, mientras que el 7 sigue en la última colocación, Perfect Day se mantiene en el primer lugar, ataca el 8 por el centro de la pista, está en cabeza, cabeza Conclusive, en el tercero la expectativa, en el cuarto aparece Majestic Frontier, desde el fondo intenta acercarse Maximum Impact, cuando ingresan ya a la recta final del Auro del Par, es la quinta competencia de la tarde, Local Motif toma el primer lugar, se queda en el segundo, Perfect Day atropella ahora Majestic Frontier por el centro de la cancha, domina Local Motif con Juan de Dios Acosta, insiste para el segundo, el 5 con fuerza Majestic Frontier, Majestic Frontier por la parte interna contra el puntero que se defiende, domina el 8, se viene cargando hacia adentro el 5, dominando Local Motif en el segundo, el 5, pero parece tarde, les gana Local Motif con Juan de Dios Acosta, segundo Majestic Frontier, tercero en la raya para Hefner, cuarto Perfect Day. Gracias por ver el video.